Bueno, lo he dicho un poco. Alfonso, aunque realmente no hemos empezado todavía a grabar la película, ya teníamos tanta ganas de empezarla y también por los tiempos que corremos, las dificultades que hay, tanta necesidad y que salió todo perfecto, que quisimos ir preparándola y aunque está sin rodar, como bien ha dicho él, realmente lo único que ha faltado ha sido grabarlo, porque todo lo demás lo tenemos ya prácticamente tan ensayado hoy día que vayamos a grabarlo, así como repetirlo. Los actores siempre decimos que cuando grabamos una película es cuando estamos preparados realmente para empezar a rodarla y esta vez va a ser real, porque la tenemos prácticamente toda ensayada. Y nada, que estamos muy ilusionados, que tenemos mucha fe en Alfonso, que si sale mal será culpa suya, que también hay que decirlo y nada, hay poco más. Muchas gracias por venir. Ana es esta chica sin filtro, yo me inspiré en ella misma cuando coincidimos en Buenos Aires, de repente conocí que podía soltar cualquier barbaridad, era así como muy espontánea y tal, y decía, hay que hacer eso y que pasarlo al cine. Y entonces ella, que cada vez que me dice cualquier cosa, le digo, no, 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 empieza por D, por D de... De divina. Exactamente, exactamente. Ana. Bueno, buenas tardes, es que lo habéis explicado muy bien, habéis muy bien los dos. Decir, pues que por fin, tu bebé, que es solo química, va a salir adelante ya, que llevamos dos años, me obligaste a estar aquí y después de dos años aquí sigo. A ver si ya sale una puñete a ver.